El análisis técnico y el análisis fundamental son dos métodos principales que se pueden utilizar para predecir el comportamiento del precio de un determinado instrumento financiero en el que queremos invertir y cuál es mejor momento para comprar y vender a fin de obtener el mayor beneficio posible o al menos una ventaja probabilística que nos permita tener un rendimiento positivo en el largo plazo. Si quieres saber qué es el análisis fundamental y cómo afecta al técnico, quédate en este vídeo porque precisamente de esto vamos a hablar. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita porque así YouTube te avisará de todos los contenidos y directos que voy haciendo. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Antes de nada lo que voy a hacer es definir qué es el análisis fundamental y después qué es el análisis técnico para posteriormente responder las dudas que planteo en este vídeo. El análisis fundamental se basa en el estudio de las noticias financieras para tener una predicción, una probabilidad estadística a nuestro favor en nuestras inversiones. Las fuentes de información más comunes son las noticias económicas, políticas o comerciales, la publicación de datos importantes como los de empleo, datos del PIB, de IPC, índices de confianza del consumidor, ventas minoristas, datos de exportaciones, balance de importaciones, comercio, discursos y medidas de diferentes bancos centrales. Entonces, aquí de lo que se trata es que si a ti te gusta estar al caso de todas las noticias, controlar al segundo todo lo que acaba sucediendo en el mundo, leer la prensa, analizar las empresas, los países, ese puede ser un análisis fundamental que encaje contigo como trader. Pero en este vídeo lo que voy a hacer es que como yo soy analista técnico y tengo una academia donde enseñamos análisis técnico, explicar cómo afecta el fundamental, si realmente un analista técnico es puramente técnico o tiene que tener o no en cuenta el análisis también fundamental. Así que el fundamental se basa en el estudio de noticias y el análisis técnico pues en que se basa el análisis técnico, que es mi especialidad, se basa en el análisis de los gráficos. Lo que estamos es mirando gráficos bursátiles para acabar teniendo probabilidad estadística en el largo plazo a través de estrategias. Dentro del análisis técnico pueden ser estrategias con indicadores o incluso estrategias que sólo utilizan el lenguaje del precio, los gráficos en bruto, tal como vienen. Si te gustaría ser analista técnico te recomiendo que vayas a la academia de código trading donde encontrarás un curso totalmente gratuito que te dejo aquí en pantalla. Allí aprenderás desde cero cómo convertirte en un trader basado en el lenguaje del precio, el trading cuantitativo del lenguaje del precio, mirando pues los gráficos de trading. Entonces, aparte del curso gratuito, si ya tienes unos cimientos o ya lo has hecho ese curso gratuito y quieres dar un paso más, también te invito a ver las formaciones pro, élite y VIP. Te dejo en pantalla para que eches una ojeada y esas ya son formaciones más avanzadas donde tienes aulas virtuales en vivo, también en el caso del VIP clases privadas y tutoría. Aparte, pues de herramientas de backtest, gestor de órdenes, contenidos exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegados a este punto, me gustaría distinguir entre tres tipos de traders. Está el trader puramente fundamental que nunca mira un gráfico, únicamente y exclusivamente analiza mediante el análisis fundamental, las noticias. En segundo lugar, está el trader que solamente se basa en el análisis técnico, en el lenguaje de los gráficos. Este es el segundo tipo. Pero después hay un tercer tipo, que en realidad es un híbrido entre ambos. Siempre en estos híbridos puede haber un peso mayor y normalmente lo hay en uno de los dos frentes. Por ejemplo, un analista fundamental que se basa en el 99% en lo fundamental, pero al final para ejecutar la entrada abre un análisis de un gráfico con una entrada técnica. Pero que principalmente es fundamental. Después está el analista técnico que tiene en cuenta a veces pues algunas noticias de alto impacto que pueden afectar en su operativa. Yo estaría dentro de este grupo y en la Academia de Código Trading justamente estamos en esto. Nos basamos en el 90 y tanto por ciento en el análisis técnico, pero en caso de momentos puntuales con noticias de alto impacto, podemos pues ahí dejar de operar o cerrar operaciones en fin de semana y que nos afecta relativamente el hecho. Eso es realmente simple porque hay el calendario económico, en el caso por ejemplo de operar divisas, que es mi especialidad, donde tienes ahí las noticias que se van a suceder sobre dichas divisas. De tal manera que el análisis fundamental y el análisis técnico pueden ir de la mano. Pueden ir pues con cierta correlación para algunos traders y acabar haciendo un híbrido entre ambos. Tampoco es descartable ser puramente fundamental o puramente analista técnico. Son vertientes de análisis que pueden ser independientes o conjuntas. Si quieres tener análisis técnicos todos los días de lunes a viernes, te recomiendo que entres al canal de Telegram de Código Trading. Es totalmente gratuito y paso análisis a diario de los mercados. Entonces, aparte de los análisis, en ese canal de Telegram tendrás todas las noticias, todo lo relacionado con nuevos contenidos y todo lo que está en torno al trading y a Código Trading. Te recomiendo que le eches un ojo, accedas al canal de Telegram y si al final no es lo que estabas buscando, pues siempre lo puedes abandonar. No pasa nada porque es totalmente gratis. Te dejo el link aquí en pantalla para que puedas acceder al canal de Telegram. Bien, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, te agradezco mucho si le das un me gusta. Y también cualquier cuestión relacionada con él o con lo que quieras en los comentarios la puedes dejar. Yo siempre lo leo todo y lo contesto. Bien, si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y no te olvides también de visitar la web CódigoTrading.com donde están todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.